A través de lo que es una resolución municipal y también lo que es las resoluciones del COEN ha prohibido actividades carnavaleras, ya que nos referimos con actividades carnavaleras es como la entrada de comadres, la elección de la reina, el curso del quebracho que sabíamos realizarlo en la avenida Las Delicias y otras situaciones que se daba anteriormente. ¿Por qué razón? Porque nos encontramos actualmente con el tema de la pandemia del COVID y lo que no se quiere es que la gente se siga contagiando en aglomeraciones. Vamos a hacer cumplir esto por el tema de resoluciones, el tema de fiestas. Si bien hay un horario para esta situación, hasta las 10 de la noche vamos a salir a controlar que todo esté cerrado. Eventos no se están realizando ninguno, como gobierno municipal no hemos dado ningún tipo de autorización para locales de eventos. Sin embargo, aquellos discotecas y karaoke y demás, es esta situación con los protocolos de bioseguridad correspondiente y del 100% de su gente, solo el 40% puede estar. Hemos coordinado estas actuaciones juntamente con la institución del orden, como es la Policía Boliviana y si es necesario, vamos a solicitar la presencia del Ministerio Público, como es la Fiscalía.